un homenaje a todos esos papás que son un verdadero ejemplo para sus hijos como estas tres historias que ustedes de todas maneras conocen y que se escribieron aquí en los estudios de América Televisión en las que este refrán pues les cae a pelo, de tal palo, tal astilla. Padre es el primer maestro, el primer amigo y el modelo a seguir que tenemos al inicio de nuestras vidas. Es tu compañero incondicional, el único que te da su amor, su tiempo y su ejemplo sin cobrarte nada. Sus pasos son los que seguirás en el transcurso de la vida y en todo ese tiempo, él estará junto a ti como guía y confidente. En este día tan especial, queremos saludar a todos los papás y en especial a estos super padres de América Televisión que dejaron en las pantallas un rastro tan grande que sus hijos fueron detrás de ellos y continuaron su historia. Federico Salazar lleva ya 23 años informando nuestras mañanas. Es uno de los periodistas de oro del país. Hemos tenido el agrado de verlo conducir distintos programas como Pequeños Gigantes. Es padre de seis hijos, por lo tanto, sus alegrías llegan al por mayor. Todos estos jóvenes, y ya no tan jóvenes, ahí tenemos un canoso. Todos tus hijos, Federico. Sí, pues, aquí coleccionando. La verdad que es una oportunidad para juntarlos porque es difícil, como tú ves los rangos de edad, es difícil juntarlos. De aquellos retoños hay uno que le viene siguiendo los pasos. Sin querer queriendo, digamos, siguiendo los pasos. Además creo que es similar más o menos a cómo tú seguiste la cuestión, ¿no? Medio casualidad, medio que te tropiezas, medio que avanzas. ¿Por qué sin querer queriendo? ¿No lo habías pensado? No, es más, si tú le preguntas, creo que casi a cualquiera en mi familia, incluyendo a mi papá. Yo creo que a los 14 años, 15 años. No, iba por otro lado. Sebastián Salazar es su hijo mayor y al igual que Federico, su vida viene girando en torno a las noticias diarias en Canal N. Espero que no se den cuenta que estoy ahí tanto tiempo porque si no se van a dar cuenta, este viejo hay que sacarlo, ¿no? Pero ya está el joven. Ya te reemplazo. Ya te reemplazo. Pero no, él está en las tardes. Está bien, está bien. Sí, claro. Yo, como decía, de chico, es viable tan temprano. Además, 3 y 45, digamos, es casi un trabajo de noche, ¿o no? ¿En algún momento pensaste que tu hijo iba a ser tu compañero de trabajo? Él, no. Pensé, cualquier otro hijo. ¿Por qué de él no? De él no, porque él hacía mucha protesta con respecto a mi ocupación. De que me pararan en la calle, que yo tenía que dejar de prestarle atención a él por atender al público a veces, porque yo creo que también el público merece atención en la medida en que nos debemos a ellos y es por ellos que tenemos una ocupación. Y no le gustaba, desde chiquitito no le gustaba, ¿no? Me acuerdo sus caras que hacían protesta. A eso me refiero con protesta. Bien dicen que de tal palo, tal astilla. En este caso, padre e hijo calzan perfectamente en aquel refrán. ¿Qué es lo que más admiran mutuamente? Tú de él y tú de tu papá. Es su nariz, ¿no? Es espectacular, ¿no? Por eso te digo. Pero bueno, en mi papá, seriamente yo, muchas cosas, hay mucho, hay mucho, pero sobre todo la consistencia, la responsabilidad que se toma porque, mira, eso de despertarte, que paulatinamente todavía te vayan bajando la hora de despertarte y que lo logres hacer y que no falles y que te mantengas ahí es, o sea, es una disciplina, a mí me parece increíble. Bueno, a mí lo que me gusta de Sebastián es que su tenacidad, su dedicación, también su orientación al estudio, ¿no? A él le gusta estudiar muchas cosas y eso a mí me complace muchísimo y, vean, él también es deportista y esa misma disciplina que tiene el deporte, también cuando le interesa algo, lo dedica. En la familia Salazar, el Día del Padre es un acontecimiento. Abuelo, padre e hijo se juntan para celebrar como se debe. ¿Pero le tienes algo preparado? Siempre, sí. Cuando no tenía nada preparado, se me ocurría algo. No, mentira. Sí, una vez yo me acuerdo, una de las cosas que a mí más me gustaba, bueno, me acuerdo de las corbatas que le regalaba a mi papá, que me encantaba, eventualmente me sentía mal porque solo le regalábamos corbata. ¿Te acuerdas que te dice cachangas? Claro, me acuerdo, eso fue en Vanderhain. En Vanderhain, porque mi abuela le hacía cachangas a mi papá, entonces yo me averigué, bueno, no me averigué, sí, me averigué la receta. La receta, eso fue espectacular, ese regalo fue increíble. Y me desperté temprano y le preparé cachangas con José, me parece. Sí, sí. ¿Y qué tenías? Ahí sí, no sé, sería 12. 12, 13, sí. ¿13, por ahí? Pásenlo en familia, si no pueden estar juntos por temas geográficos o distancia, espero que sea una oportunidad para que se puedan saludar y disfruten, disfruten mucho en familia porque eso es finalmente lo único que queda. Luis Ángel Pinasco ha dedicado su vida entera a la televisión. Desde hace más de 30 años, es uno de los rostros más famosos de nuestro país. Marcó época en las pantallas con el legendario programa concurso Triki Track, que conquistó generaciones enteras. Qué rico sería tomarse una buena piña colada acá con Javier para celebrar el sexto aniversario. Bueno, señoras y señores, en vista de que esto es realmente una cosa efervescente, aquí está Javier cantando y deleitando a todo el público, pero ustedes sí tienen que aplaudir muy fuerte. Este superpapá dejó un legado invaluable a sus hijos. Bruno y Kiara Pinasco crecieron en un set de televisión. ¿Y los llevabas chiquititos? Sí, sí, totalmente, eran unas criaturas. Ella, por ejemplo, salió cuando tenía dos años a mover la colita y nadie le indicó que saliera y movía la colita y fue la sensación, ¿no? Se ponían los zapatos que estaban ahí en la publicidad. Los oficiadores. Los oficiadores y comenzaba a caminar por todas partes. ¿Se imaginaron en algún momento seguir los pasos de su papá? Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, no, como tienes que, yo por lo menos no lo veía, siempre lo vi como algo, como un juego y como algo que por default, o sea, como era lo que... Muy orgánico, ¿no? Como que... Como que... Tinerén. Sí, así que no sé cómo llegamos, pero de pronto... Acá estamos. Acá estamos. Y por supuesto, en la casa de los Pinasco nunca falta la tan esperada celebración por el Día del Padre, al mismo estilo de la nueva promoción de América con esta peculiar familia. Rulito Pinasco cocina, pero en la vida real lo hace de forma espectacular. Es un experto. La promoción estaba tirada hacia la comedia, pues, ¿no? Porque él es un actor que maneja el tema súper bien. Sí, pero es un muy buen cocinero, la verdad. Y mejor aún, parrillero. Ah, sí. Sí. El wok saca el fuego, que la candela es alta y... Bien, bien. Ese día... Charapas. Charapísima. Este... Ahí también hay que cuidarnos. Su salada de chonta, su filete mono. Toda la semana. Que la tiene el abarto. Ah, qué río. Huever de tollo. Claro. Sí. Esas son cosas que normalmente come la gente, ¿no? Normalmente no se come, sí. Toda la gente que no tiene la suerte de tenerlos consigo, nada, recuérdenlos, váyanlos a ver, pónganle sus flores, este... A los abuelitos. A los que son papás por primera vez este año, también felicitaciones. También a todos. Así que, nada, disfruten que lo más lindo... A los que no saben que han sido papás. También, a los que no saben que ya son, y de repente también. Pero, este, felicidades, que la pasen lindo y disfruten a su familia que es lo más lindo del mundo. El tercer papá maravilla es actor al igual que su hijo. Sin embargo, al principio, no quería que su primogénito se dedique a su misma profesión. Yo quería que fuera o médico, o ingeniero, o arquitecto. Y así empezó. Empezó en la universidad, estudiando arquitectura, y terminé yo haciendo las maquetas. Hasta que un día, un día me llamó y me dijo, papá, esto no es lo mío. Yo le dije, uy, ¿qué quiere ser? Y me dijo, no, yo quiero ser actor. Tony Dulzaides, actor cubano asentado en nuestro país desde hace más de 20 años. Ha participado en diversas producciones nacionales, incluyendo uno de los últimos éxitos de América Televisión, Ben Baila Quinceañera. Ahora su hijo Javier Dulzaides ha hecho su aparición en Al Fondo y Sitio, con el papel más difícil de su corta carrera. Yo entré casi, casi por la puerta grande en Al Fondo y Sitio, ¿no? Porque entré en uno de los amores más grandes, que es el de Grace y Nicolás. Y es fuerte, es fuerte, ¿no? Porque imagínate que tú entres a pelear con el amor principal, con el amor protagónico de la novela. Pero la gente ha cogido bastante cariño. O sea, la gente se ha encariñado bastante con Marco, mi personaje. Javier interpreta a Marco, el joven quien llegó a la vida de Grace, para generar en ella una nueva ilusión de amor y ser el nuevo rival de Nicolás. Pero una copita de jonquecito. No me parece, no es adecuado, es peligroso. Después hay accidentes. ¡Nicolás! Hola, señora Charlo. ¡Mi amor! ¿Podemos ir a ver a Grace? Por supuesto, tu mamita está ansiosa por verte. ¿Vamos a ver a tu mami? Vamos, vamos corriendo, vamos corriendo. Hola, hola, hola. Ella es la hija de Grace. Sí, es mi nieta, Nelly Francesca. Y él es Nicolás. Así es. Disculpen, pero yo no me pienso perder este encuentro. Ni nosotros. ¡Vamos, chicas! No hay padre más orgulloso que Tony Dulzaides al ver a su hijo Javier actuando en la serie de mayor audiencia en el país. Mi hijo no ha contado con la ayuda del padre ni de la madre para que se busque su espacio. Ya él me ganó, ya me superó. Lo ha hecho solo. Nosotros no hemos metido la mano a la candela por él para nada. Todo lo que él ha conseguido, lo ha conseguido por él. Precisamente para eso, para que tenga su propio nombre y que no se recueste al nombre de los padres. El día del padre perfecto para ellos es en casa y en familia. ¿Qué planes para ese domingo, para el día del padre? También te tengo. Bueno, pues te voy a decir que no, no hemos planeado nada todavía. ¿Todavía no? No, nada. De repente él tiene una sorpresa y todavía no te ha dicho. De repente, claro. De repente la producción acá ya la tiene. No, no, no. No tenemos nada planificado. Es más, estábamos ahorita en la terraza, Loli y yo hablando de que por qué le invitamos a unos amigos. Ah, ya, perfecto. Estos son los superpapás de América Televisión y sus retoños, quienes han continuado el camino que sus viejos dejaron marcado. A todos ellos y a todos los padres del Perú, feliz día, papá. Que disfruten y que recuerden que ser padre es una cuestión de hombre.